¡Hola! Yo soy Yadier y el día de hoy robaremos el auto de Kars ¡Wow! ¡Qué locura! Así que, miren, miren, en un trato justo, ¿no? Yo ya sé, yo ya sé, pero eso no voy a preguntar Yo ya sé que ya vieron todas las películas del Rayo McQueen Si es así, dale like ahora mismo para seguir encontrando autos exóticos de la película de Kars, ¿no? Bastante importante, también suscríbete en el botoncito rojo Pero antes de eso, pues tienes que haberle dado like para suscribirte Y... ¡Perfecto! ¿No? Pues fiesta, hagamos fiesta Si te suscribes y le das like ahora mismo Y comencemos con este video Y supuestamente, el auto misterioso se encuentra por aquí también De hecho, es de la película de Kars Entonces, vamos a ir a buscarlo Voy a ver si lo encuentro Debe estar por esta zona, la zona de carga La zona donde traen autos exóticos, ¿no? Supuestamente, se encuentra por esta zona Ya dimos toda la vuelta por ahí ¿Qué? ¿Qué? ¡Vean nada más esto! Les dije, les dije que era algo especial Hermanos, se los dije ¡Vean nada más! ¡Nos subimos a esto! ¡Bua! Ni siquiera les sirven las vientos Vean, se van para un lado Y solamente les sirve un paro, ¿no? Ahora, misión importante es Recuperar al rayo Madwin Eso... Va a estar un poco complicado Pero... Haré el esfuerzo, ¿no? Haré el esfuerzo Y recuerden para seguir trayendo videos diarios Más de 10.000 likes A este video Hoy mismo ¡Oh! Me acabo de proponer algo muy interesante, ¿no? Y es... No chocar de ahora en adelante Sí, sí, porque ya tengo una fama de Edgar el chocarín, ¿no? Edgar el chocador Edgar el que choca No, no Ya va a cambiar eso de ahora en adelante El carro está por aquí Ahí tienen la antena del Wi-Fi Perfecto Al parecer ya tienen Wi-Fi Hay mucha gente por aquí ¿Por qué hay tanta gente? Esto me está dando un poco de pánico No, no, no veo el carro ¿Dónde está? Tal vez sea ese que se ha escondido con la lona Me voy a bajar Voy a ver si no llamo tanto la... Oye ¿Por qué soy Spider-Man? ¿Algo va a pasar o qué onda? A ver, a ver Me voy tranquilo Puede que esté debajo de esa lona Vamos a ver qué tan cierto ¿Por qué soy Spider-Man? Sí es cierto Déjenme le quito la lona a este carro Y vamos a ver si sí es He conseguido al Rayo Madwin Lo voy a salvar de aquí Nos vamos tranquilamente No quiero problemas Muchas gracias Soy Spider-Man ¿Se dieron cuenta? ¡No! ¡No te lo voy a entregar! ¡Es mío! ¡Corre! ¡Vámonos! ¡Mate! Tienes que pisarle ¿Qué onda? Tú vas a poder agarrar al Rayo Madwin Por salvarlo, ¿no? Pero pobrecito No puedo ir tan rápido Porque me acabo de dar cuenta de algo Miren esto Si voy más rápido No, 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 no Cuidado, cuidado Ay, 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 ay No puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser ¡No puede ser! ¡Vámonos! No, no, no Es que no puedo ir tan rápido Miren Porque se voltea Rayo Madwin ¿Por qué? No lo sé, Rick No lo sé Yo me voy tranquilito Me voy por aquí Paso por acá Y luego por aquí Y luego por acá Aparece piñata Vean esto Se mueve de un lugar a otro De seguro se va a enojar, ¿no? Haciendo la salvación El Rayo Madwin se enojará conmigo Lo más probable Oh, cuidado, cuidado, hermano Estoy sin chocar, ¿eh? Recuerden, recuerden eso Sigamos, sigamos, sigamos Le voy a pisar A ver qué sucede ¡No! ¡Madwin! ¿Se le salió la llanta? ¡Oh, no! ¡No! El Rayo Madwin se ha quedado sin un brazo No puede ser A ver, a ver Hola, oficial ¿Qué onda? Buenas tardes, buenas tardes ¿Qué onda? Me acaban de poner cuatro estrellas No puede ser Yo que encuentro el Rayo Madwin Lo salvo y se... Se queda sin una llanta Eso es broma Y ahora tengo cuatro estrellas No, no, no me lo puedo creer O sea, yo me voy de aquí lo más rápido posible Yo el Rayo Madwin ¡Pero! ¡Oh, qué onda! Pobre Rayo Madwin Creo que mejor se hubiera quedado donde estaba Hubiera estado más seguro Ya llegó el ZOAT ¿Es en serio? ¿Y el Rayo Madwin? Sin una llanta Tengo hasta retenes de policía No, no puedo creerlo, bro Yo solamente... Yo solamente venía a salvar a mi amigo El Rayo Madwin ¡Déjenme en paz! ¡Soy Spider-Man! A ver, a ver Tenemos que rescatar al Rayo Madwin Que lo necesita ¡Qué locura, ¿no? Gente así con el Rayo Madwin ¿Qué onda? Creo que tendré que abandonar a Tom Tomate Agarrar el vehículo E irme sin una llanta O sea, no hay de otra Tenemos que apresurarnos Tenemos que apresurarnos Voy a dejar a Tom por aquí Él se sabe cuidar Él se sabe cuidar Él solito Vamos a ver qué... ¿En qué momento? ¡Pum! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sí funciona! ¡Sin una llanta! ¡Sí me lo puedo llevar! ¡Sin una llanta! ¿Qué onda con esto? Lo voy a arreglar súper rápido Y después de eso Nos vamos a ir a hacer unas carreras Con el Rayo Madwin A ver qué tan rápido es Estoy perdiendo a la policía Eso es muy bueno Miren, nada más lo voy a arreglar Y la policía la voy a perder en segundos Nos trae una llanta Eso está muy interesante Vamos a meternos por aquí Y con ustedes El Rayo Madwin El auto más rápido de todo GTA V Copa Pistón Que es de una de las más importantes Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué más llanta o no? ¿Qué más llanta? ¿Tiene claxon o no tiene claxon? No, no tiene claxon ¡Wow! ¡Qué recuerdos! ¡Qué recuerdos! Comenten aquí abajo ¿Cuál de las películas de Cars Ha sido su favorita? Para mí creo que la 1 ¡Oh! ¿Dónde van a las carreras Que los modifican súper cool? Esa también me gusta Comenten ustedes aquí abajo ¿Cuál es su favorita? Y ahora sí Vamos a ir a echarnos unas carreras ¿No? Que es lo importante Ya después De tanto Problema De hecho voy a invitar A algunos amigos A que vengan aquí A verme a correr ¿No? Ahora creo que tengo Un lugar perfecto Donde podemos ir a dar Unas carreritas Bastante buenas Y Estamos preparados ¡Cucha! Bueno Soy veloz Soy fuerte Y con ustedes El rayo Mad Green La verdad yo no me acuerdo Pero Está bien ¿No? Ahora es mi momento Es mi momento de triunfar El rayo Mad Green Está listo En posición ¡Ay, ay, ay! Por cierto El rayo Mad Green Se maneja solo Miren No hay nadie aquí adentro Ah, sí, cierto Sigo siendo ¿Qué onda con esto? Me transearon Espera ¿What? Pensé que me habían robado El carro Lo siento amigos Lo siento Nos ponemos en posición Vamos calentando motores En 3 2 1 ¡Ahora! ¡Vámonos! ¡Adiós! ¡Brother! El carro Mad Green Bro Este es mi ídolo Ese es el tuyo ¡Ah! ¡No! ¡Prenna! 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 Ya sabía yo Ya sabía yo Me emociono Me emociono un poquitín Vamos a ir por acá ¡Alero! ¡Alero! Creo que me hace falta Otra carrera Vamos a buscar un auto veloz Un auto rápido Podría ser este Este se ve dominante ¿No? Este se ve algo rudo Vamos a ver si le interesa la carrera El primo no quiso aceptar el reto Contra el Rayo Mad Green Me aceptó otra persona ¿Quién me habrá aceptado? El carro rojo aceptó una carrera conmigo Bueno Está bien Nos vemos en la meta bro ¿Qué me pongo? O sea soy el Rayo Mad Green ¿No? Por eso estoy tan confiado Y pues para encontrar el Rayo Mad Green Dicen que solamente si le das like al video La verdad O sea Está muy complicado encontrarlo Es un auto exclusivo Entonces estoy en posición Vamos a esperar a este tipo Damas y caballeros La mejor carrera del año Está por comenzar El Rayo Mad Green Contra el Llaverito Hagan sus apuestas en este momento Apuesten Apuesten Veo 100 Veo 100 por ahí Veo 10 Veo 20 Veo 20 Veo 30 Y arrancamos No puede ser No me asuste Yo me había asustado un poco Pero Adiós Nos vemos en la meta baby Voy frenando Voy frenando Luego me emociono 12 segundos Hacia el Rayo Mad Green Y eso es que no venía súper rápido ¡Van poeごVe! Y eso es que no's Quero S devient Y eso es que se abriñe Y Y Y Y